¿Qué es la Comisaría de Coronel? y los resultados de un plan de intervención en la Junta de Vecinos del Sector en el contexto que hace cerca de un mes nos reunimos para poder plantear las problemáticas de seguridad ciudadana que estaban afligiendo a los vecinos de este barrio y en ese contexto también definimos un plan de acción para poder abordar la situación. Hoy día evaluamos el resultado del plan de acción que fue bastante exitoso y definimos también ciertas coordinaciones para poder mantener el nuevo buen estado de la seguridad en este barrio. Así que, feliz de haber colaborado en coordinar una acción de seguridad efectiva y esperemos que la seguridad de los vecinos de este querido sector de Coronel se pueda mantener en el tiempo.